¿Qué tal amigos? Estamos con Joel Paz, Top 32 del YCQ Nacional 2019. Cuéntanos tu experiencia y qué tal tu DEC. Bueno, jugué Sala, quedé 6-1-2, 6 ganadas, 1 empate y perdí 2. Justamente perdí contra Soto, que él también quedó segundo. Todo el mundo se ha quejado del tirano, ¿no? Pucha, sí, que estaba el miércoles. Estaba trabajando bien difícil. Bien difícil, pero me abrió bien, me abrió muy bien. Y después, nada, para qué, es mi segundo Nacio, mi primer top. Vengo desde Chiclayo y con los muchachos. Y nada, el Nacio, ¿para qué? El DEC, lo básico, 3, 3 y 3 de lo que es infaltable. Después, una de cada uno, que eso no hay nada que decir, es estándar. ¿1-1? Sí, 1-1, porque justamente juego otra carta y no conseguí Sainet, no llegué a conseguir Sainet, así que decidí jugar el buffer. Después en Huntraps, 3 Ash, 3 Baylor, 2 Cuervos y... Ah, su casi es estándar, ¿no? Sí, y gusta bastante la variedad. Estaba pensando en no jugar las obras, pero las finales testeando, creo que es de las mejores Huntraps del formato. Lo mismo me pasó a mí, y al final las metí, porque igual contra el Sky o cualquier DEC, lo puedes tirar. Es más, yo no estaba jugando obras, y estaba jugando, quería jugar Triple Cuervo y una VL Random, pero la verdad, las obras pagaron demasiado, no estaba, pagaron mucho. Esos son todos los monstruos. Después en Magias... Triple Círculo, Triple Caleb, Doble Twin. Todo sentido con el Doble Twin, ¿no? Sí, sí, es que... Ah, me gusta esta Tej. Claro, justamente por no conseguir la Sainet, decidí llevar el... ¿Querés un más uno? Sí, decidí llevar el Desire, y justamente en un duelo contra un Endymion, me pagó porque robé esto, y robé justamente esto. O sea, fue el más mil, pues, ¿no? Terminé jalando order, terminé jalando todo, la verdad, y sí me pagaron bastante en los dos. ¿Cuál es que te animaste por estas dos? Ah, te iba a preguntar. Ah, ¿por la Reborn? Sí. Por el Mirror Match, a veces puedes pulsar con todo, a veces puedes hacer y aprovechas la gacela en su cementerio, o hasta la jita le puedes revivir, y empiezas a jugar con las cartas, o con el propio lobo, cualquier cosa. Y en trampas, doble counter, una order, y una a una. Estaba pensando en meter la segunda, pero dije, ah, me voy con todo por la olla, dije, ah, me voy con todo y jugué esto. Y las counters, sí pagaron la verdad, pero en Zydex iban rápido, si voy primero, se van rápido, si voy segundo, se van rápido. En el extra D, creo que es, bien clásico, ¿no? Tres, tres, uno, dos, uno, uno. No cambia nada, ¿no? Son igualitos. Bueno, acá, ahí está la elección. Dos Estelio y la fusión con el Dwyla. No jugué Babusca, y sí me pesó justamente contra el Dino Thunder. Ah, ¿qué fue eso? Me pesó no haber llevado a Babusca, la verdad. Dino Thunder, no. Sí, no, me recontra pesó. Todo el mundo se ha quejado del tirano, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo Toño le ha ganado porque sorprendió, en vez de llevar el Borrell, llevaba a Bramax, a Bramax. Y no lo pudo pasar el Thunder. Ya, ahí sí me pesó no haber llevado a Babusca, tal vez esto hubiera sido el segundo Duka. Pero en varios duelos sí llegué a sacar el doble Mirai Stelio. Pero justo el que pierdo, necesitaba el Babusca. Vale, ahora en Zydex. En el Zydex, pucha, creo que la Hunter Zydex es perfecta, que es la lastrea. Infaltable, triple, triple Pancra. Pancra, y esto lo llevé de Tej. 2-2 contra el, contra los Magishan. A veces tienes que asegurarte porque te abren muy Brocken, te abren muy Brocken y te pueden pulsear bastante. Y esto contra el Orcus. Sí me pagaron en una y la guardé para que ya. La triple Emily, pucha, infaltable. Y la Twin y la Fusion of Fire. Ah, eso, la Fusion of Fire, ¿sabes? No me gusta, no me gusta. ¿Y el Super Poli? ¿No te animaste? No, tampoco me animé porque no tenía ya espacio en el Zydex. Si ni siquiera me animé a llevar el Babusca, tampoco iba a llevar una Fusion of Fire para la Super Poli. Así que decidí dejar la Fusion of Fire. Igual este lancé sirve contra el Orcus. Y justamente estaba llevando esto para cuando voy primero, ¿no? Contra el Orcus. Así que dije, ya, sin Super Poli, no me gusta, sinceramente. Y no, el Estradegue está muy apretado como para llevarlo. Vale. Para acabar, tus saludos. Saludos en especial a la tienda Tag Club, que es donde venimos de Chiclayo. Venimos varios. Felizmente esta vez sí hemos topeado bastante. A Nicolás, a los muchachos de acá, de Lima, a los de Piura, que nos han ayudado bastante. A Adrián, pucha, y nada, nada más, ¿no? A todos los muchachos de Chiclayo que se animen a venir. Porque los torneos son los que te dan más experiencia, ¿no? Para seguir adelante. Vale, muchas gracias.